Muy buenas noches Bailódromos Ciudad Neza, en esta noche nos complacemos en presentarte lo mejor en audio e iluminación de la zona oriente de la Ciudad de México. Esta noche se presenta para ti la impresa disco Benedict e iniciamos este evento, el es Faustino Durán. Por supuesto todo esto a través de nrb.com.mx ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Él es DJ Faustino Turán de la empresa disco Benedy ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el Bailodomo Ciudad Mesa. Esto es la empresa de Sco Benedict a través de energybeat.com.mx. Él es DJ Austino Durani, de la empresa disco Benito. Continuamos. ¡Gracias!